¡Buenos días Cucho Blatillas! ¿Qué tal estáis, Cositis Juanitas? Pues nosotras muy bien, un poco cansada yo la verdad porque he limpiado el armario de Martina Bueno, el armario, la ropa de Martina a fondo He estado guardando su ropita que ya no le vale de invierno De verdad me da muchísima tristeza porque es que realmente se le ha puesto en cuatro ocasiones Se ha quedado nueva y es tan bonita que bueno, realmente la ropa que yo compro a Martina Y que es la que pues más me gusta porque se amolda a nuestros gustos Y es la que más se ha puesto Pues sí que es verdad que la guardo en cajitas por si en una ocasión Esperemos que sí Tiene Martina una hermanita o un hermanito Pues poder volver a reutilizarla Y si no pues nada, pues ahí se quedará de recuerdo Y si Martina alguna vez pues tiene una nena o tiene hijos Pues que se lo pueda poner o no sé, de recuerdo De verdad es que me da muchísima pena Antes de guardarla, la lago todo con su suavizante para que huela mucho Le echo su colonia y la pongo en la cajita para que quede ese olor Y cuando la abro, de verdad, ayer cuando la abrí que estaba el abriguito de oso De oso este que le ponía de recién nacida Me puse a llorar Es que era como mi bebé lo que ha crecido Si aquí ahora ya no le cabe ni una piernecita a mi niña Es súper triste, la verdad Y mirar todas las cosas O sea, lo que más cariño tengo Lo guardo aquí en el armario Lo que me gusta guardar Porque se lo hemos comprado Aunque no se lo hayamos puesto tanto Se lo llevo a casa de mi abuela Para que ella me lo guarde porque tiene mucho más espacio Que nosotros No sé si se verá bien, pero aquí como podéis ver Tengo todas las cositas de Martina Que ya no le valen Es una caja bastante grande Y bueno, pues es una cajita bastante grande Pero ahí solo tengo las cosas que más cariño tengo Que más se ha puesto Martina Y bueno, como veis Tengo todo súper ordenadito Bueno, normalmente lo tengo ordenadito Pero que podéis ver ya Que tengo la ropa más de abriguito Más de entretiempo, de otoño Porque ya he subido la ropa de verano Y he bajado la de invierno Y como sabéis Pues que mi casa no es muy grande Y tenemos que hacer malabares Para guardar todo Martina está aquí Que es un bicho Es un bichito Y no quiere dormirse la siesta Y él le habrá de dormirse la siesta ¿Verdad? Se toca la orejita Porque tiene sueño Mira, mira mía ¿Os acordáis de este peluche? Que es el que Johnny dormía siempre ¿Os acordáis de aquel peluche Que dormía Jonathan con él? Que finalmente Martina no hizo ni caso Que es este Pues ahora Martina Le ha vuelto a hacer mucho caso Y no se despega de él Le tiene muchísimo cariño Le abraza Le pega besito A ver A ver con mía Bien Quiero una brasita de mamá Y bueno pues eso He estado liadísima Toda esta mañana Esta mañana recogiendo Y Martina no me pone las cosas fáciles Porque cuando Metía algo en la maleta De verano Para subirlo arriba Ella me lo iba sacando Y nada Esta tarde Bueno ahora vendrá Jonathan de trabajar Porque esta semana está trabajando De mañana Así que tenemos que aprovechar E ir a hacer la compra Porque Desde que vine de Murcia No hemos ido a hacer la compra Y tenemos la nevera Mega vacía O sea tenemos que hacer la compra del mes Ya Así que luego lo haremos Quería aclarar Unas preguntitas Que me habéis hecho En los anteriores vídeos De preguntas Y dudas que teníais Y una aclaración Que quería hacer yo Aunque no me la habéis preguntado Pero bueno La primera Es como hice yo Para ir a Murcia Para que Ero Baby Me invitase A ir esos tres días A conocer sus instalaciones Y pasar unos días con ellos Yo realmente no hice nada Ellos se pusieron en contacto Con varias mamás Bloggers O youtubers Relacionadas con la maternidad Y nada Pues eso Teníamos que asistir Los tres días Allí No hice nada De nada De nada Ellos se pusieron en contacto Conmigo Y yo asistí Encantada Porque Otra cosa Que quería aclarar Es que No sé Si me seguís Desde hace mucho tiempo No sé Sobre todo Desde que Martina Empezó Con la alimentación Complementaria Sobre los seis meses Obviamente Martina La marca que siempre Le hemos dado Porque es la que más Le ha gustado Y ha sido La de Ero Baby Sé que muchas Pues os encantará Esta marca A mí personalmente Pues me gusta mucho Y más desde Después de Pues que me diesen Esta charla de nutrición Y ver la fábrica Por dentro Que tenía muchísimos Controles exhaustivos Para No os podéis imaginar Todo lo que conlleva Un tarrito Un potito Todo lo que hay que hacer Detrás De un potito Para que salga Al mercado Todos los exámenes exhaustivos Que tiene Todos los controles De calidad De sanidad O sea Es una pasada De verdad Y te quedas muchísimo Más tranquila Creo Que Si tuvieseis La oportunidad De poder ir a la fábrica Os lo recomendaría 100% Porque es como que Te quedas muchísimo Más aliviada Yo fui Porque realmente Martina toma productos De Ero Baby Entonces Lo vi adecuado Sin embargo Esto Os lo quería aclarar Otra marca De De productos De De alimentación infantil Se puso en contacto Conmigo Para hacer una colaboración Y yo La rechacé La denegué Por el hecho De que Martina no tomaba Sus productos No tomaba De esos productos infantiles Porque a ella no le gusta Como ya sabéis De otros vídeos Martina es muy exigente Y en la leche Por ejemplo De fórmula Solo Ha tomado Almirón Que es la única Que le gustaba O la de Ero Es que las otras Como que le dan arcadas O no le sabe bien Eso Lo quería Zanjar Por otro lado Ero Baby A mi no me ha pagado Absolutamente nada Ni por ir Ni por Hacer estos vídeos Estos vídeos Los he hecho yo Porque quería compartir Mi experiencia Con vosotras Quería que vieseis Los maravillosos días Que he estado Y creo que Pues está genial Porque mira Yo me lo he pasado bien Y vosotras pues Habéis podido ver Un poquito Lo que se cuece Durante el viaje Pero quería Deciros que a mi No me ha pagado nadie Obviamente Solo pues me han pagado A los sitios que hemos estado Me han pagado El transporte Y todo este tipo De cosas Que es normal Porque si yo me hubiese tenido Que pagar a lo mejor Ese hotel O esas cenas O lo que sea Pues yo no hubiese asistido Y ¿Qué más? Quería aclararos Que nunca voy a hacer Publicidad en cubierta Siempre 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 Que haga algún tipo De publicidad O Os enseñe algún tipo De producto Que sea A través de una colaboración Os lo voy a dejar Bien claro Yo quiero Que Ser lo más honesta Con todas vosotras Ya os lo he dicho En muchas ocasiones He rechazado Algún tipo De colaboración O de publicidad Con marcas Porque No se adaptaban A mi canal O no se adaptaban A lo que a mi me gusta Y no las he hecho El día Que de la casualidad De que si que me gusta Un producto Como ha sido Ero Otro Y pues Adapte a mi Canal O al tipo De vídeos Que yo suelo hacer Para este canal Pues Si hago esa colaboración Os lo diré Y eso Y que me quiero Quedar tranquila Pues diciéndolo Porque Sé que Muchas lo podéis pensar O le podéis dar vueltas Que a lo mejor saco Yo que sé Un simple bote de tomate O un simple Yogur Y pensáis que a lo mejor Estoy haciendo algún tipo De publicidad Incluyerta Y no Todos los productos Que saco Son porque me lo pago yo Porque me gustan Y punto O sea El día que haga algo Pues os lo diré Por lo que veo Y por lo que me he enrollado Con este tema Veo que se va a hacer Bastante largo El vlog de hoy Lo siento con chupletillos Pero de verdad Os lo quería Aclarar Porque creo que Es lo más justo Bien Ahora le doy un abrazo Y ya está La dejo en paz Bien Ay mi niña mimosa Si es que con lo mimosa Que mamá Solo le podía haber tocado Una nena mimosa Que sí Mi vida Bien 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 Estás loca Uy Estás loquita Estás loquita Estás loquita Estás loquita Mi chica feliz ¿Tú eres feliz? ¿Y esto que tienes aquí En la tripa? ¿Cómo se llama esto? ¿Y esta florecita Que tienes aquí? Bien Ya sabe decir Muchas palabras ¿Verdad? Sabe decir Nene Mamá Tata Tete El titi Mucho florecillas A que ya sabéis Que mi Acabo de grabar Una que me habéis pedido Muchas de vosotras ¿Lo adivináis? Mirar chicas Soy como la del telediario Estoy así Super formal Para grabar Y de repente Pijama Pijama de Bob Esponja Se dicen que los telediarios Lo hacen Y ahora nos vamos a vestir ¿No? Vamos a bajar Y bueno También quería enseñaros Una cosa que me ha llegado Hoy Bueno en realidad No me ha llegado Hoy Me llegó Durante el viaje A Murcia Pero como Jonathan Trabajaba Lo dejaron en conserjería Y no nos lo han dado Hasta hoy Y es A ver que lo quiero sacar Con delicadeza El dibujo Que nos hizo Laura Que está súper Súper currado Me diréis Que no está Curradísimo Voy a ver Si el viernes Busco algún marquito O algo En el que ponerlo Porque la verdad Es que es una monería Y lo quiero colgar Es que está Súper Súper currado Y desde aquí Que sé Que siempre me escribe En cada vídeo Y siempre nos ve Le quiero dar Muchísimas gracias Por este detallazo Porque es un detallazo Y está súper currado Y que muchísimas gracias Por dedicarnos Un poquito de tu tiempo E invertirlos En nosotros Un besito Muy muy grande O chubletilla Muchas me decís Que como me pongo Yo largo baby Sola Cuando no está Jonathan Bueno ahora está Jonathan Pero me la voy a poner Como si estuviese sola Bueno esto obviamente Te lo tienes que ajustar A tu A tu cintura Esto lo que hago Cuando estoy yo sola Porque O sea yo no me llego Hacia atrás Porque soy muy poco Flexible De aquí a la De brazo Y no llego Ni aquí ni aquí Para brochármelo Me cuesta muchísimo Entonces Yo lo que hago Es Me desajusto Las mangas Me desajusto Eso me lo regalaron Por un cumpleaños Que siempre me decís Ah Tienes detrás Unas Unas Esposas Taman ¿Te podría hacer Una pregunta? Bueno ahora lo que hago Es atarlas Cosa que no debería Porque normalmente Te las tienes que atar tú Pero como yo no llego Lo que os he comentado antes Y esto está así anchito ¿No? Pues mete un pie Y ahora meto el otro por aquí Todo cuidadosamente Todo delicado Todo delicado Le meto el bracito por aquí Este Y este por aquí Y ahora me lo ajusto De aquí Para que esté Bien Ajustada la niña Y ya pues No podemos ir Y no podemos ir Y podemos saltar Y podemos saltar también O sea La altura de Martina Tiene que estar Así que yo la puedo dar un besito Y nada Ya le encanta Pero si queréis Que os haga un vídeo Sobre Largo Baby Mira Dejáis en los comentarios De si Tamara Quiero que hagas un vídeo Hablándonos sobre tu experiencia Con Largo Baby De cómo se pone Las características Y todo el rollo Ya nos hemos hecho Una experta del porteo Dime ¿Te puedo hacer una pregunta Tamara? Sí Y en el balneario Estuviste el día 2 Sí Hoy estamos a día 7 Sí ¿Puedes levantarte Tu mano derecha? No, no Esto no es del balneario Esto no es del balneario Es de la matura ¿Y cuándo te lo piensas Gita? No sé Me he duchado con todo La verdad es que bastante resistente Pero es que No podía quitarme El otro día sola Y no podía Ah, mira Ahora sí Pero mira No podía Vale, vale, vale Bueno, muchos fletillas Ya os he conocido Bastante Y es que al final Se nos ha hecho Bastante tarde El caso es que Entre unas cosas y otras No vamos a ir a hacer La compra Grande del mes Vamos a ir Mañana Hoy no Mañana Qué ridícula Bueno Porque Jonathan Ha venido súper tarde De trabajar Eso es lo primero Es que ha venido súper tarde Casi a las 5 y media O sea así Luego He estado grabando Un vídeo Y he tardado como una hora Para que luego se quede un vídeo Como mucho 15 minutos Ah bueno Y que quería grabar el vídeo ya Porque tenía las bolsas de la ropa En medio de la habitación Y como ya había recogido Los armarios y todo Digo Ya Hoy lo dejo Hecho Y ya Coloco todo lo de Martina Y si tengo que planchar Blancho Y todas esas cosas Bueno pues eso Que mañana finalmente Vamos a hacer la compra grande del mes Y hoy vamos solo a comprar Las cosas de De la cena De la cena Y para desayunar Y poco más ¿Qué queréis desayunar? Así que ya mañana Nos acompañáis a la compra Ay ¿Y ves? Te acompañan ellas No te tengo que acompañar yo Tú me tienes que acompañar ¿También? Sí Es que ellas El mes pasado te liberaste Y este también me ha liberado Tiene la pizza Aloha Aloha Como cuando entras al Al Hollister Sí Al Hollister Y yo Perdona ¿Qué me has dicho? Es que me he entendido Es que te lo he dicho Una vez Digo Estábamos entrando al Hollister A comprar unos pantalones vaqueros Para mí creo que era Y de repente le dijeron al Junior No sé lo que dice ¿Qué has dicho? ¿Me han dicho algo? Es una forma de decir Hola en Hawaiano En Hawaiano Bueno Bueno Me acaba de pasar Lo que me pasa siempre Cuando pago con tarjeta En el Carrefour Y es que Dos señoras más Delante de mí Adelante de mí Va a decir Delante de mí Pagan con tarjeta Y le dicen ¿Es de chi? No, no hace falta Que ese es el DNI La siguiente tampoco Y cuando me ha tocado a mí No me ha preguntado Ni si es de chi Directamente ¿El DNI por favor? Es que te ven cara De delincuente Siempre me lo piden Que me da igual Incluso prefiero que me lo pidan Más seguridad para mí Pero Te ven cara de Este tío No puede tener Una tarjeta de crédito No No, la que La que no puedes tenerla Es tú ¿Por qué lo dices? ¿Por qué lo dices? Por la compra de ropita Que hizo tu hijo Si no me gasté mucho tampoco Que eres un exagerado ¿Fueron más de dos cifras? Pero a ver En cuanto tú sales A comprar algo La vida está muy cara Y la ropa está muy cara Y la ropa de niño Está incluso más cara Que la de adulto O al mismo precio Que la de adulto Una chaqueta a lo mejor Vale 35 Igual que te vale para Para ti No, bueno A nosotros a lo mejor Te vale 70 euros Una cosa así Si te la compras buena Si te la compras de esta Caca Caca Te vale más barata Pero nada más Y bueno Cuchofletillas Vamos a despedir hoy El vlog aquí Sé que es pronto Porque en realidad Aunque veis que sea tan oscura Será a las 8 y cuarto O 8 y media 8 y media Pero vamos a despedir El vlog ya Porque Jonathan hoy ha venido Súper tarde Dice que tiene cansancio Acumulado Está súper cansado Soy el niño con más sueño Acumulado del mundo Sí Y creo que vamos a cenar E irnos a la cama hoy Porque el pobrecito mío No aguanta más Así que Encima a lo mejor Mira que ojeritas Que ojeritas Y que grano Que muchísimas Adiós hija Adiós Adiós Adiós